Jefe, me mandó a llamar. Benítez, querido, escuchame. Tenemos 20 empleados, están viniendo a laburar 7. ¿Qué es lo que pasa, Benítez? Pero jefe, está todo avalado por el sindicato. Si quieres, le explico. Mire, los hermanos Díaz. Chacho positivo, chelo contacto estrecho. Ahí quedan 18. Pero si no viven juntos, Benítez. Coco, Pepo y Peti están con síntomas desde ayer. Quedan 15. Síntomas, Benítez. Hace tres meses que yo me acuesto con dolor de cabeza, falta de aire y palpitaciones por culpa de ustedes. ¿Qué síntomas, Benítez? Dalo y Carlitos, pobres. Licencia psiquiátrica. Les afectó mucho todo esto de la pandemia. Ahí quedan 13. Licencia psiquiátrica, Benítez. Si me analizan a mí, me dan la jubilación anticipada con el estrés que tengo. Ayudame, Benítez. Las chicas Susi, Mali y Nelly son antivacunas. Pero a su vez son de riesgo. Tienen más de 60 y Nelly es asmática. No las podemos exponer, jefe. Ahí quedan 10. ¿Cómo antivacunas? La de la gripe se la daban. Si todos los años faltaban tres días por dársela de la gripe, Benítez. Emilio Mar, buenas noticias. Le salió la tercer dosis. Pero bueno, les pegó mal, jefe. Así que no creo que vengan hasta la semana que viene. Ahí quedan 8. ¿Qué clasista que son las vacunas, Benítez? A los dueños no nos hace nada. Ahora si sos empleado, sa, te aniquila. Y bueno, la Carla tiene a la mamá con COVID, así que por sindicato tiene 3 días de acompañamiento de familiar. Y bueno, después ya entra en vacaciones. Ahí están los 7. Mira vos, tiene 6 hermanos y justo antes de la vacación y la única que la puede cuidar es ella. Benítez. Relaje, jefe. Al menos no se va a contagiar. Mire, mañana entramos en vacaciones. Yo, 2 de logística y 2 de pago a proveedores. Y la chica de recepción, una la mandamos a la casa recién, tenía fiebre. Y la otra mañana le da la segunda dosis al nene que le salió. Así que tranqui, viene usted solo. No!